Anaguerra ha acudido este lunes 9 de julio a Amigas y Conocidas, el magazín matinal de la 1, para presentar su nuevo single. Lo que parecía una visita más dentro de las diversas entrevistas promocionales que tiene la extriuncita se ha convertido en un debate sobre la publicación de fotos ligeras de ropa en Instagram que ha llenado las redes sociales de críticas hacia las colaboradoras y la presentadora del programa. Advertisement a Anaguerra e Inés Ballesteren, Amigas y Conocidas bajo el rótulo, Anaguerra nos presenta su nuevo trabajo junto a Juan Magán, ni la hora, la canaria era, presentada en el plató de la cadena pública. Nadie me controla y aunque me lo pidas no te doy ni la hora, mensaje feminista, entiendo, comenzaba preguntando la presentadora Inés Ballester sobre la letra de la canción. Tras un debate sobre las letras machistas de ciertas canciones de reggaetón y el feminismo, Ballester añadía Quiero recordar que, lo malo, fue una de las canciones más coreadas en la huelga feminista del 8M. Lo que parecía que iba a ser un halago, terminó siendo un debate que ha despertado numerosas críticas. Amigas y Conocidas cuestiona a Anaguerra por el uso de sus fotos en bikini y abajo el rótulo, debatimos sobre las fotos ligeras en redes, Inés Ballester comentaba tras hablar de, lo malo, se nos plantea una duda. No sabemos si es una contradicción o no que después te veamos, bastante a menudo, con bikini, saliendo del agua, enseñando tu cuerpo, Vamos a recuperar algunas de las imágenes que has subido a las redes para ver si lo que haces es reivindicativo o simplemente Es una diversión, entiendo que hemos entrado en una moda que hace unos años era impensable y todas las que salís sois muy monas, pero de ahí a que eso sea una reivindicación feminista no, no, seguía diciendo la presentadora una vez finalizado el vídeo. Anaguerra, sin poder disimular su expresión de incredulidad contestaba tajante, Lo hago, primero, porque me encanta esa foto, veo que en esa foto hay arte y es el trabajo de una persona. Segundo, porque me da la paga y estoy muy cómoda subiendo estas cosas a las redes, estoy cómoda con mi cuerpo, Anaguerra en, amigas y conocidas, lo primero que te dicen los gurús estos de las redes sociales para aumentar los seguidores es, Hombre, si te despelotas un poco sube los seguidores, añadía convencida Beatriz Cuartazar. Ante la mirada de Anaguerra, la presentadora comentaba, Vamos a preguntárselo a ella qué es la que se expone en redes. El debate ha continuado sin la intervención de la cantante puesto que todas las colaboradoras continuaban dando su opinión, Estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿Cómo lo ves? ¿Sientes que la presión para las jóvenes es exhibiros, ser deseables? Preguntaba Ballester a Anaguerra. No, no siento ningún tipo de presión ante eso, la foto no me parece nada obscena, Me subieron un poco los likes pero no los seguidores. Y no cobro por esto, contestaba tajante la canaria, La era de las redes es, en sí misma, exhibicionalismo. Esto es exhibicionismo, el feminismo de hace 20, 30 años mostrar el cuerpo era algo que se repudiaba, Añadía Isabel San Sebastián al debate. Solo se exhiben cuerpos preciosos que muchas veces están trucados con Photoshop, A mí lo que me preocupa es la lectura que hacen las adolescentes porque esos cuerpos divinos pueden crear muchos complejos, Decía Cortázar, o sea que estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿Cómo lo ves? Apuntaba Ballester directamente sobre Anaguerra. Sí, vamos, no tengo otra cosa que hacer, Sabéis lo que es triste que esa foto al día siguiente fuera noticia, Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y que tenemos que seguir luchando por el feminismo, Zanjaba a Anaguerra antes de ser despedida de Plató.